¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy, gente, os traigo un vídeo que me habéis pedido mucha gente en los últimos meses y es el vídeo de mi dieta. Para los que no lo sepáis, llevo ya casi 10 meses yendo al gimnasio y también haciendo una dieta de volumen, todo limpio, ¿vale? O sea, nada de comidas malas ni nada. Y he subido unos 20 kilos en estos últimos 10 meses. Así que, bueno, hoy vais a ver la dieta que hago para ver si os ayuda y eso. Pero antes de empezar con el vídeo, quiero deciros algo muy importante y quiero dejar unos puntos bien claros, ¿vale? Que no he dicho en el vídeo para que lo tengáis en cuenta. Primer punto, tema cheat meals, ¿vale? Que seguramente muchos me pregunten. No hago ninguno, o sea, no como nada, absolutamente nada, ningún día que no esté fuera de la dieta. Y diréis, coño, estás loco, queroro. Sí, efectivamente, estoy loco. Solo hay una forma de que haga cheat meals y es básicamente si me voy de viaje o me voy a otra ciudad o me voy a un evento que obviamente si me voy a comer con amigos a algún sitio, a un McDonald's y tal, pues no me voy a ir, yo que sé, a comer a un restaurante yo solo y todos mis amigos a otro sitio. Pues me voy a McDonald's, me meto una hamburguesa, ayuno nuggets y listo, ¿sabes? Punto número 2. En este vídeo no van a salir los suplementos que tomo, ¿vale? Tema suplementos, quiero grabar otro vídeo aparte enseñando qué tomo durante todo el día de suplementos. Así que si queréis ese vídeo pronto, dejad un like en el vídeo que sale de mucho y lo subiremos pronto a ese vídeo. Tercer punto, tomo entre 2 litros y medio y 3 litros de agua al día, ¿vale? Que eso no lo digo en el vídeo porque creo que se me olvida, o sea, simplemente pues estoy hablando sobre la comida y no sobre el agua, así que ese punto también es importante. Y punto número 4 y más importante, esto supongo que ya lo habréis escuchado muchas veces, la clave no es copiar una dieta de alguien y comer tú mismo lo mismo que otra persona, sino que puedes coger ideas de alimentos que estoy comiendo para implementarlos en tu dieta, pero no copies el tema de los gramos, tema de tal, porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo pues se acostumbra a comer una cosa u otra a su tiempo, ¿no? Así que yo lo que recomiendo realmente es pillaros un nutricionista o alguien que sepa del tema, ¿vale? Alguien que sepa de alimentación, que os guíe, que cada dos semanas o cada mes os tome medidas del cuerpo y os pueda decir en qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, que os diga pues qué tenéis que comer y todo eso, yo creo que es lo mejor. Y por eso vamos a empezar con el vídeo yendo con Carlos, que él es quien me ha ayudado a subir estos 20 kilos, o sea, realmente gracias a él he tenido esta dieta y estoy ahora mismo en 81 kilos. Así que, gente, os llego con el vídeo, espero que os guste mucho y nos vemos la próxima. Adiós. Antes de empezar con el vídeo, gente, quiero deciros una cosa que se me ha olvidado antes y es lo siguiente. Durante estos meses que he estado en el gimnasio y subiendo kilos y tal, siempre he dicho que he subido con volumen limpio y mucha gente me decía, pero ¿cómo va a ser volumen limpio? ¿Cómo vas a subir 20 kilos de músculo? Y es como, bro, a ver, yo no me refiero a volumen limpio con subir solo músculo, ¿me explico? O sea, para mí un volumen limpio es subir de peso con comida de dieta, ¿vale? Con una dieta de volumen limpio, eso es lo que yo digo, entonces, para los que veis el vídeo, ¿vale? Los más 20 kilos, obviamente sé que no son 20 kilos de músculo, en plan, a ver, estamos tontos, ¿o qué? Así que nada, ahora sí que sí, os dejo por ahí, yo voy a merendar de mientras, así que nada, ver el vídeo. Bueno, gente, estamos aquí en Ámbar, en el sitio donde básicamente Carlos me ha estado ayudando con toda la dieta y todo el tema de, bueno, las comidas y tal, por ir al gimnasio y eso. Y bueno, llevo aquí ya, pues, unos 8 meses, tendréis la dirección por el vídeo por aquí abajo, os diré la dirección exacta. El día de hoy era para deciros que vais a tener el vídeo de mi dieta exacta por aquí por YouTube, pero, como ya sabéis, es aconsejable que no la copiéis al 100% cada dieta porque cada uno, pues, tiene, pues, sus alimentos y tiene sus cosas que no puede comer o que sí puede comer o lo que sea, o que le van bien o que no le van bien. Así que, Carlos, ¿vale?, lo vais a tener por Instagram y también podéis venir por aquí, por aquí, por Ámbar. Claro, claro, si vamos por ahí, en Barcelona también. En Barcelona también. Hay muchos sitios para que puedan ayudar a vosotros, claro. Así que, bueno, tenéis por aquí el Instagram de Carlos. Si venís de mi parte, ¿vale?, si venís de parte de Queroro, tanto por Instagram o por aquí, por el Ámbar o por Barcelona, en cualquier sitio con Carlos, vais a tener un descuento, ¿vale?, el cual os va a ayudar, pues, a mediros, a haceros la rutina de la dieta y todo eso y no sé qué más comentar, claro, si quieres comentar, ¿no? No, perfecto, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, si venís de su parte, pues, te darás un gran descuento. Aparte, se ha tratado súper bien, todo el mundo está tratado bien, pero tiene como ejemplo, ¿eh?, o algo que potras que es este cambio primeramente mental, podéis contactar conmigo directamente con él también, ¿vale? Ahí está. Y, bueno, como ya habéis visto, Carlos, pues, es de confiando porque, bueno, llevamos ya más de casi 20 kilos subidos ya en... Este es un ejemplo a seguir, es todo un ejemplo a seguir. En un cuadro, si en un cuadro podíamos todo, ¿eh? Exacto, o sea, como ya sabéis, yo siempre he pesado 60 kilos y estoy ahora mismo casi en los 80 ya, así que... Saca el bici, para que la gente ve el bici, saca el bici. O, bueno, más que el tuyo, pero, ¿no? No, saca el tuyo. Alcordales, bici, medicamentos, ¿o no? Está cambiado, ¿eh?, ahora está rompiendo la... La play. Sí, sí. Y, pues, nada, gente, ahora vamos a, ahora sí que sí, con el vídeo de la dieta. Espero que os guste mucho el vídeo y, nada, dejad un like en el vídeo si queréis más vídeos de estos y nos vemos en la próxima. Venga, chao. Bueno, gente, pues estamos en la hora de la cena, son las 12 de la noche, más o menos suelo comer por esta hora, más o menos para terminar sobre la una, una y media y poder dormir, pues, hasta las nueve de la mañana, unas ocho horas, siete horas y media, por ahí. Así que, os voy a enseñar lo que voy a comer. Para empezar, un huevo, dos patatas, 250 gramos de pescado, que, bueno, en este caso son 200 porque el pescado no me llama mucho la atención, la verdad. Y tenemos también por ahí el amamos, es un tipo de ensalada y tal, que tengo que decir que gracias a eso me empecé a gustar la ensalada, bueno, la verdura en concreto, porque no me gustaba nada, ni la lechuga, ni pepino, ni nada. Y probé eso y después de eso me gustaba todo, así que yo lo recomiendo. Como habéis podido ver, están todas las patatas y todos los huevos por aquí, ¿vale?, de los 4 o 10 de la semana, de lunes a jueves, porque básicamente vamos a hacerlo todo hoy, hoy es lunes. Y así lo tengo, pues, hecho ya en tuppers y simplemente, pues, tengo que quitarlo de la nevera y me lo como ya. Como podéis ver, falta un huevo porque justamente me quedaban tres, en plan, día jodido, la verdad, no sé qué haré con ese huevo que me falta, pero ya veremos. Tienes dos más ahí. ¿Qué? Que tienes dos más ahí. Joder. Entonces, lo primero que vamos a hacer, básicamente, será hacer, cocer las patatas y los huevos, que es lo que más se tarda, se tarda unos 25 minutos por ahí, así que vamos a rellenar la olla esta un poco, bastante, para que cubra todo, básicamente, todas las patatas y todos los huevos. Bueno, y ahora, básicamente, pues, lo ponéis a máxima potencia esto, hasta que empiece a hervir y esperáis a, yo que sé, unos 4 o 5 minutos hasta que hierva toda esta agua y nada, ahora volvemos. Bueno, pues ya está hirviendo esto, yo lo que hago cuando empiece a hervir, no sé por qué motivo, no sé si sirve para algo, es bajarlo uno, bueno, básicamente, pues, porque sí. Y nada, y ahora ya, pues, metemos todo, ¿no?, ahí con unas pinzas o algo. Yo pillo primero las patatas siempre porque es como lo más grande, ¿no?, para ir haciendo espacio. Por ahí, perfecto. Las patatas, gente, tenéis que tener en cuenta también los tamaños, a ver, yo no he dicho cantidad, o sea, rollo de lo que tomo en gramos de patata, pero porque, básicamente, como al principio sí que os lo contaba y tal, pues, acabé deduciendo que son más o menos dos patatas de tamaño normal, básicamente. Si tenéis una patata gigante, enorme, pues, esa patata a lo mejor ya os sirve como el peso que tenéis que comer, así que no comáis dos, ¿no?, y ya estaría. Ahí está todo y ahora, básicamente, dejáis los huevos, pues, el tiempo que os gusta a vosotros, muy hecho o poco hecho, a mí me gusta muy hecho, así que unos 12-13 minutos. Y las patatas, pues, son unos 25 minutos más o menos, así que ponéis por aquí el reloj, bueno, si no tenéis esto, pues, lo calculáis con el móvil o con lo que queráis, pero ponéis 25 minutos. Y cuando esto ponga 12-13 minutos, quitaremos los huevos y cuando se acabe, pues, quitaremos las patatas, ¿vale?, así que nada. Vamos a poner los edadames ahora en la olla más pequeña, como podéis ver, pues, la he llenado, pues, más o menos, un poco menos de la mitad de agua. No lo he puesto en el vídeo porque yo creo que todo el mundo se va a rellenar una olla con agua y creo que es suficiente. Así que nada, metemos toda la bolsa entera ahí, pero bueno, esperáis ahora otra vez un minuto o un minuto y medio hasta que hierva otra vez. Le ponéis un poco de sal, ¿vale?, que está más bueno. Le ponéis ahí, yo qué sé, cogí con la mano y echáislo y ya está. Lo podéis remover un poco si queréis y ahora, pues, esperáis a que vuelva a hervir. Cuando vuelva a hervir, ¿vale?, veréis que se va a salir por estos sitios el agua, así que lo que tenéis que hacer es bajarle. Yo, en mi caso, debajo del 9 del máximo, le bajo dos puntos hasta el 7, ¿vale?, así que... También he puesto aceite para calentar en la sartén esta para poner el pescado. Para saber si está caliente o está bien el aceite ya en la sartén, básicamente, pues, ponéis la mano encima. Bueno, más o menos está ya bien la sartén, así que vamos a poner los dos trozos de pescado primero por la parte de abajo, ¿vale?, por la parte de abajo, ahí, uno. Vamos a bajarlo al 6, ¿vale?, la temperatura del pescado porque se hace a fuego medio lento, pero bueno, yo como soy un impaciente, pues lo pongo medio alto. Así que lo ponemos al 6, esto por aquí. Y ahora esto también podéis poner un cronómetro, si queréis, que básicamente le voy a poner unos 7 minutos. Yo, más o menos, el pescado siempre suelo dejarlo unos 4 minutos por la parte de así, de cómo está ahora, y unos 3 minutos después por la otra parte, así que ahí se queda. Bueno, como podéis ver, la cena esta es muy de esperar, ¿no? O sea, rollo de dejar todo ahí estos 25 minutos. Los sedamame, no lo he dicho, pero tenéis que dejarlo unos 7-8 minutos, ¿vale?, a temperatura, cuando empiece a hervir, con ello dentro. Y nada, faltan 3 minutos para el pescado, así que vamos a ello, vamos a darle la vuelta. Vamos a ver, esto por aquí, le damos la vuelta, y esto por aquí. A ver, yo soy un desgraciado cocinando y no le pongo nada a las cosas ante especias y tal, entonces seguramente esto, alguien que sepa cocinar, pues lo haría mucho más bueno que yo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tampoco hay que hacer milagros aquí. Como podemos ver, faltan 13 minutos para que acabe esto, entonces lleva ya 12 minutos y le podemos sacar ya los huevos. Así que es lo que vamos a hacer, vamos a abrir las pinzas y pillamos un huevo, hacemos que no saque mucha agua por aquí, perfecto, ahí están los 3, perfecto. Y nada, ya era esperar, ¿no? Pero, pero, deja, a ver, espérate, deja de grabar, hombre. Bueno, gente, pues el pescado ya está, paramos el temporizador y lo sacamos. Lo que he dicho está bien a la cosa, y es que el pescado, como podéis ver, espérate, se pega a la sartén. ¿Para que no se pegue? Pues utilizáis, creo que es harina, si no me equivoco, me lo dijo una vez mi madre. ¿Por qué no utilizo harina? Me da pereza, sinceramente. Si lo utilizáis mejor, podéis envolverlos en harina y tal. Parece que está súper soso, la verdad, pero bueno, en fin. Así que, bueno, ahora vamos a esperar a los edamames y ahora los sacamos. Ya está los edamames. Es muy fácil esto, básicamente, pilláis esto, lo lleváis a la escurridora, lo tiráis ahí y ya está. Y le ponéis un poco más de sal, ¿no? A mí me flipa la sal, la verdad, gente. No sé si será bueno o malo, yo no soy nutricionista, así que no tengo ni idea. Escurrimos un poco el agua y lo dejamos por ahí y ya estaría. A ver, la gente que pruebe los edamames, ¿vale? Por mí, porque no lo haya hecho nunca, que sepáis que se come lo de dentro, ¿vale? No os vayáis a comer la casca, o sea, no sabéis vos. Bueno, gente, queda un minuto ya. Un truco, ¿vale? Un protis para saber si están hechas ya las patatas. Si no lo sabéis, pues básicamente con el cuchillo las pincháis. Y si veis que se caen, ¿vale? Como podéis ver ahora en el vídeo. O sea, si se veis que se caen, pues están hechas. Así que ya estaría. Le falta un minuto, pero bueno, voy a pararlo ya porque soy un impaciente y no quiero que termine. Las sacamos todas y os enseño los platos. Gente, limpiar después de cocinar es importante también, ¿no? Hay que hacerlo. Bueno, pues aquí están los tres platos. Los huevos serían, pues el pescado, que no lo he dicho, pero bueno, puede ser cualquier tipo de pescado blanco, ¿vale? Porque ya veréis que la dieta del viernes al domingo es diferente y es otro tipo de pescado. Así que ya os lo enseñaré. Luego tenemos por aquí las patatas y el huevo. Yo me la como con piel, o sea, hay gente que no le gusta, pues como queráis, la podéis quitar o no. Y los sedames, que os voy a hacer una demostración de cómo se come. Ahora que están más fríos, básicamente, como podéis ver, pues en este caso hay tres. Y básicamente se come como si fuesen pipas. O sea, pilláis esto por aquí. Ya está. O sea, lo sacáis con... Básicamente como tirando con los dedos. Y con la boca. Bueno. Ha salido un poco mal, ¿no? En plan, pero ya me entendéis. Se comería así, básicamente, como si fuesen pipas. Bueno, gente, pues el día de hoy os voy a enseñar cuál es mi dieta. Vamos a empezar por el desayuno. Y básicamente esta dieta me ha ayudado a pasar de los 61 kilos que empecé hace nueve meses en el gimnasio a más de 80 kilos que estoy ahora mismo. Bueno, el desayuno, gente, está basado en 400 mililitros de leche, 30 gramos de proteína, 80 gramos de harina de avena, 30 gramos de crema de cacahuete y un plátano. Bueno, lo primero de todo, gente, vamos a hacerlo en forma de batido, ¿vale? Así que vamos a meterle por aquí ya, primero, con empezar los 300 mililitros de leche. He dicho 400 porque lo divido en dos formas, ¿vale? Aquí meto 300, ahora lo tapo y después le meteremos más. Porque no me gusta que salga tan espeso el batido, entonces le meto más leche para que salga más líquido, básicamente. Así que, bueno, vamos a seguir, ¿no? Metemos 30 gramos de proteína. ¡Hala! Para adentro, ahí está. 30 gramos de proteína. Ahora vamos a calcular los 80 gramos de harina de avena. Vamos allá, vamos a ver. Y, hola, bueno, me ha pasado un poco, no ha pasado. 85. Bueno, ahí estaría. Ahora, los 30 gramos de crema de cacahuete serían, pues, 85, serían hasta 115 que llegar, básicamente, en la báscula. Así que, cae, cae, cae. Vale, llegar a 115, 108, 109. Bueno, ahí se va a quedar. Mira, perfecto. Justo. 30 gramos. Y nos queda el plátano. El cual, le hago un corta ahí. Decidme, gente, ¿por dónde abrís el plátano vosotros? ¿Por la parte esta o por esta? Hay gente que dice por aquí. No entiendo por qué, la verdad. O sea, no sé. Bueno, cada uno lo hace de una forma, no supongo. Y ahora, con el cuchillo, lo cortamos en varios trozos. Ahí está, en cuatro trozos. Pilláis la batidora y a batir. Bueno, cuando lleguéis unos 30 segundos, un minuto batiendo, aquí es cuando le metéis más leche. ¿Por qué le meto más? A ver, realmente, la dieta me pone 300 mililitros, que sería lo que está puesto aquí, ahora mismo. Pero, la primera vez que lo probé, estaba muy espeso y me gusta más líquido para tragarlo mejor y que me pase más fácilmente, ¿no? Sí, la verdad es que no sé qué, bueno. Así que, bueno, vamos a añadirle un poco más, más o menos unos 100 mililitros más, yo creo. Tampoco lo tengo contado muy bien, pero bueno, creo que son unos 100 mililitros más. Pues ya estaría, gente. Más o menos estáis un minutillo batiendo y ya estaría hecho el batido. Y esto es el desayuno que me hago todas las mañanas. Y nada, gente, nos vemos en la siguiente comida, que será la comida de mediodía. Así que, nada, nos vemos ahora. Bueno, gente, estamos en la segunda comida. Esta es la segunda comida del día, la que hacemos a mediodía. Así que, nada, os voy a enseñar lo que comemos. Para empezar, hoy voy a hacerme macarrones integrales. Son 150 gramos, 80 gramos de garbanzos. Luego, en este caso son 340 gramos de pollo. La verdad es que aquí suelo ser un poco lo que pille, ¿no? Oye, voy a la charcutería y a veces pillo 300 gramos, a veces 280, a veces 360. Bueno, lo que pille me lo hago, ¿no? Y ya está. Y luego por aquí tenemos pues una ensalada que tiene pues esto, una lechuga, un pepino y esto de aquí, que son palitos de pescado. Y ya estaría. Este día podemos cambiar los macarrones integrales y los garbanzos por arroz integral y lentejas, ¿vale? Bueno, podéis hacer un combo, lo que queráis. Lo importante, 80 gramos de legumbres y 150 gramos de... o de arroz, de macarrones. Así que vamos allá. Lo primero de todo es llenar una olla de estas con un litro y medio de agua. Básicamente tenéis que meterle por cada 100 gramos de pasta. Es un litro, así que 150 gramos pues es un litro y medio. Increíble, ¿eh? Lo he tenido que pensar y todo. Esto tenemos que meter 150 gramos, así que... Bueno. Un poco más. No pasa nada. 170 gramos. Ah, listo. Vale. Esto ya lo podemos guardar. Mientras se hierve el agua, vamos a ir pesando también los garbanzos, los 80 gramos de garbanzos. Como me he pasado un poco con la pasta y la carne también, es bastante, son 340 gramos. Realmente la dieta, lo que me dijo Carlos, eran 200 gramos de carne y estoy casi duplicando por dos. Entonces, básicamente en vez de meterle 80 gramos, a veces le meto 90 o 100 gramos de garbanzos, así que le meto un poco más para que haya la compensación de carne, pasta y garbanzos más o menos lo mismo. Garbanzos para abajo. A ver, los garbanzos realmente, gente, si compráis esta marca, lo que estoy comprando yo, hay algunos que tenéis que hacerlos vosotros y otros como estos que literalmente os los podéis comer así. O sea, rollo, los 90 gramos que han salido al final. Lo apartamos y después ya lo meteremos en el plato junto a la carne y a los macarrones. Vamos a ir calentando la sartén con el aceite para ir haciendo la carne porque seguramente tengamos que hacerlo en dos tandas porque no va a caber de una todo ni de coña. Metemos ahí un poco de aceite, temperatura al máximo para que se caliente rápido. Bueno, gente, pues como podéis ver ya está esto hirviendo, así que vamos a meterlo. Siempre se me caen fuera, así que no os preocupéis si se me caen. Ahora, básicamente, esperamos un poquito a que hierva otra vez, que está en la nada, 10 segundos, ahora lo veréis. Y en cuanto hierva hay que bajar el fuego porque si no se va a ir todo a la verga, ahí está, ahí está hirviendo otra vez. Bajamos al 7, del 9 al 7. Y esto ya podéis hacer lo siguiente, metéis aquí cronómetros, si no tenéis la vitro, pues lo ponéis en el móvil o lo que sea, 9 minutos. Supongo que depende de la pasta, será más o menos minutos, tenéis que mirar simplemente la bolsa en cual lo que os diga. Y metéis un poco de sal por aquí y ya está. Y podéis dejarlo ahí, que se haga, que son 9 minutos y mientras se caliente el aceite, mientras hacéis esto, pues vamos a hacer la ensalada. Bueno, pues. Pues, como podéis ver, la ensalada, la verdad es que es bastante pocha, la verdad es que no vamos a mentir. Vosotros le podéis echar lo que queráis, lo que os guste, yo que sé. Vale, esto ya está más o menos ya caliente, así que vamos a bajarlo un punto, que no se queme muy rápido la carne, ¿vale? Que no esté al 9 y se haga un poquito más lenta. Yo, gente, después de estar ya 3 años viviendo aquí en mi casa, ya no le tengo miedo al aceite, o sea, me la pela. O sea, rollo, me puede saltar el aceite en la mano 200 veces y me da igual. Lo digo porque al principio, bueno, ahora se va a escuchar como el culo seguramente esto. Pero lo digo porque al principio me acuerdo que iba con la tapa rollo haciendo un escudo para que no me die esto. Pero bueno, ahora ya es como que me da igual. Hago esto para que no se pegue en la santa. Voy a intentar meter lo que queda, a ver si lo puedo hacer todo en la tirada. Bueno, queda uno y uno muy pequeño. A ver, esto aquí. Hay que buscar sitio. O sea, misión colocar eso en algún sitio. Ahí tenemos esto. Aparcados. Pues ahora yo no suelo echar sal a la carne. Como podéis ver le he hecho sal a todo. O sea, me gusta mucho lo salado y muy poco lo dulce. Ya me conoceréis algunos que no me gusta ni el chocolate, no me gusta ningún dulce, vamos, básicamente. Vale, pues ya estaría. Un poco de sal por todos los piletes. Y ahora pues nada, esperar un poco a que se haga esto, a que se haga lo otro también. A ver, puedes cortar ahora y le voy a ponerlo. Lo vas a cortar, ¿no? En cuanto se haga esto, iremos a escurrirlo allá y haremos el plato dentro del tupper. ¿Por qué? Porque es más cómodo comerlo todo directamente de un tupper. O sea, lo mezclo todo y para dentro. Eso está listo. Lo digo por aquí. Escurrimos. Vamos a echarle un poco más de sal, por si acaso. Ahí, perfecto, por encima. Ahora sacudimos un poco y para dentro. ¡Hala! Ahí está, no va a carros. Ahora dar la vuelta a esto ya. Yo creo que ya estarán por ese lado. Bueno, más o menos. Me gusta bastante hecho, bastante quemado. Ahí va para el todo. Bueno, gente, pues ya está. Hemos dejado un rato más esto hecho, así que... Bueno, más o menos, ¿no? Ya está bien. Esto ahora, básicamente, para que sea más fácil comer, pues lo corto. Pidéis unas tijeras de cocina y lo partís en trocitos, como estáis viendo. Ya está bien, gente. Ahora, básicamente, cogeis esto. Lo tiréis por ahí encima. ¡Chubu! Y ya estaría el plato. Bueno, el plato del plato. En este caso, el tupper. Veréis la carne de pollo, los garbanzos y los macarrones. Ya digo, podéis hacer lo mismo metiendo arroz integral. Podéis meter las lentejas y la carne. O podéis hacer mezclas, lo que queráis. No os guste más. Y nada, también tenemos la ensalada. Así que, ya estaría. Segundo plato, completado. Pero, pero... ¿Qué hace grabándome? Ah, que estáis por ahí. Justo vengo de hacerme la tercera comida del día. ¿Por qué hago estas gilipollas, tío? Bueno, gente, os voy a explicar la tercera comida del día, ¿vale? Básicamente, es muy fácil de hacer. No he puesto el tutorial porque es una tontería. Son cuatro tostadas de pan integral, cuatro tortitas de arroz integrales y 200 gramos de pavo. Básicamente, estos son dos comidas juntas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Yo junto la segunda comida del día con la cuarta. Separadas serían 100 gramos de pavo y las cuatro tortitas, y 100 gramos de pavo y las cuatro tostadas. Entonces, vosotros, entre el desayuno y la comida, si no vais al gimnasio y no hacéis nada por la mañana y podéis comeros, pues, el 100 gramos de pavo y las cuatro tostadas, pues luego por la tarde os podréis evitar comeros tanta comida y tendréis que comeros simplemente, pues, la mitad de lo que estáis viendo. Pero bueno, yo como voy al gimnasio por la mañana, pues, no me da tiempo hacer la segunda comida. Así que, por la tarde, pues, la junto a las dos, básicamente. No sé si se ha quedado claro, pero aquí tendréis la tercera comida del día para mí. ¡Suscríbete al canal!